Sí, efectivamente, más allá de que me toca el mes de abril ser el representante del gobierno de la provincia, particularmente el mes de abril, para mí, sobre todo por el 2 de abril, es una cosa muy sentida, muy fuerte, personal, y siempre trato de contar algo diferente, y sobre todo en esta hermosa plazoleta que logramos realizar, para lo cual también pido que la gente la cuide, porque ha quedado muy bonita, es una plazoleta sencilla, pero muy sentida. Están los nombres de todos los combatientes jujeños, y el nombre de los 15 mártires jujeños que dieron su vida por esta patria, y que era hora de que de alguna manera, de una forma que nos haga sentir orgullosos a todos, estuvieran reconocidos. Inclusive le invito a la gente que venga de noche, porque de noche es preciosa la plaza. En barrio Malvinas, nada menos que en Malvinas, y donde muchas de las calles tienen el nombre de precisamente los caídos de Malvinas, así que tiene ese sentido de doble componente, digamos que el justo reconocimiento eterno tenían que estar, porque más allá de los caídos que son los verdaderos héroes, para nosotros también los que combatieron, los que estuvieron movilizados, los que estuvieron en Belgrano, los que tuvieron la suerte de sobrevivir, también tenían que ser reconocidos, y son todos jujeños, así que es así, 140 y algo, creo que son, no tengo el número exacto, pero están todos, están todos, y ese es el homenaje que el pueblo jujeño le quiere hacer a ellos para que no queden como una simple anécdota o un recuerdo de familia.